¡Buenos días, buenos días, buenos días! Oigan, nos vamos a adelantar a las 7 de la mañana, nos levantamos a las 7 y media ya. Está haciendo mucho frío. O sea, me van a ver siempre con este saco, pero es el saco que tengo estos días para el frío. Pero está haciendo mucho, mucho frío. Vamos a bailar y nos vamos a quitar el vlog más. A ver si voy a alcanzar a quitar los dos, el del 4 y el del 5. Bueno, nos vamos a bañar. Ya grabamos dos podcasts. Bueno, ya después cuando los saquemos al aire los verán. Tenemos grabados cuatro, los vamos a editar. Y ya les contaré cuándo salen. Es un podcast que vamos a hacer con una amiga. Que hoy de un día doy gracias por su idea. Y la verdad me agradecida porque se le haya ocurrido esto. Así que bueno, cuando ya vayan a salir les contaré. Por ahora nos vamos a bañar para grabar los TikToks. Y para alistarnos, probarnos con mis amigos. Porque al final no vamos a ir a Segovia, sino que ellos van a conocer cosas que no han conocido aquí en Madrid. Para después otro día que vuelvan, pues ir con tiempo a Segovia y bla. Entonces vamos a cocinar arroz con pollo. Y ver el partido aquí en mi casa y después vamos a ir a Chueca. Tenemos ya la de Suiza porque quedé con mis amigos de esta noche a ponerme hoy la de Suiza. Pero de pronto ahorita para el partido de España nos ponemos encima la de España. Por ahora vamos a grabar. Oigan, estaba haciendo los TikToks de ayer y de hoy. O sea, de los dos partidos de ayer. Ya hice el previo del de España-Marruecos. Y pues obviamente he estado contestándoles. Y pues hay un comentario que me tiene un poco rayada. Y hay veces que es más fácil como sobrellevar los comentarios no tan positivos. O los de hate que otras. Y o sea, no entiendo el comentario. Porque me pregunta que si soy hombre-mujer. Y que si me llamo, que si soy Daniel. O sea, como dije, al final yo creo que los comentarios que a uno le deben quedar. Son los que son constructivos y los que son bonitos y eso. Pero este comentario aquí viene. El sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz. Un adiós para mis viejos. Mucho tiempo. Muchas ganas de poder vivir. Abrir las alas para escapar sin vivir. O sea, no lo entendí. No entiendo qué ganas. Si es como que quieres ofenderme. Si es que quieres... ¿Qué? O sea, no sé. No entiendo este tipo de comentarios. Y solo quería dejarles como... Repartamos amor. Repartamos apoyo. Complicidad. Cosas genuinas. Cosas honestas. O sea, porque hablo de fútbol. No puedo ser mujer o... Como que no lo entiendo. Como que me desencajo un poco porque... Porque como he hablado solo de fútbol. Últimamente en TikTok. Entonces, vuelven a esos comentarios que muchas veces he escuchado. Que hoy no quiero dejarme comer la cabeza tanto por eso. Pero sí, como invitarlos a todos. Que siempre hablemos desde el amor y desde el corazón. Que siempre repartamos y regalemos amor, regalemos felicidad, regalemos sonrisas. Ya hay muchas cosas negativas en el mundo como para nosotros dar más cosas negativas. Vea, yo le iba a regalar por la calle pero termino en las manos del novio y de una amiga. El futuro lateral izquierdo de la selección. ¿Por qué te da pena? No, porque es papá TikTok. Que papá YouTube. ¿Qué pasa cuando te toquen hacer a ti las entrevistas? Que te cojan ahí en cena mixta. No, no, no. Que te digan, no, 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 no vas a practicar. Come su el partido, vea. Ay, yo voy a regalar. No, a mí no me hagan de eso. No, tranquila. Quiero hacer un TikTok con usted. Ay, no, con ella hagan lo que quiera. Pero ¿cómo vas a hablar en cena mixta cuando pierdas un partido? No, pues la cacha es todo difícil. Tenemos que subir la energía de nosotros mismos y ayudar a subir la energía del mundo. Tenemos que vibrar en positivo para que cada día tengamos un mundo y una vida mejor. Entonces, como que hice comentarios y me dejó como, no entiendo, no entiendo el por qué, pero sí quiero dejar como reflexión de que repartamos amor y que, ¿cuáles son las ganas de como querer hundir al otro de acuerdo a nuestros comentarios? Tengo muy claro que soy chica y que me gustan los chicos y ya. Y si hay alguien que es chica y le gustan las chicas, está bien. Y si hay un chico que le gustan los chicos, está bien. Y si te gustan los dos sexos, está bien. Y si eres chica y hablas de fútbol, está bien. Y si eres chico y hablas de ballet o hablas de cualquier otro estereotipo de cosa que hacen las chicas, porque solo para chicas también está bien. O sea, las actividades, las profesiones no tienen género. Lo importante es hacer lo que te hace feliz, con lo que tú vibras, lo que te mueve y lo que te hace estar tranquilo contigo mismo. ¿Cuántas bolitas quieres que te meta? A ver, tienes turrón y fresa. Ah, de fresa, por favor. ¿Una o dos bolitas? Un, uno. ¿Una o con dos? ¿Con dos? ¿Dos? ¿Dos? Con almendras. ¿Qué tarda por mí con esto? ¿No quieres competir o con el integral a mi? El integral a la quinta. ¿Tú qué sucede? ¿Y leche? ¿Cuándo te sientes ahí? ¿Con mucho o con poca leche? Con poquitos. ¡Gracias! 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 ¿Está rica la coña? ¡Está mela! ¿Qué tal, amigo? ¿Tres? ¿Lo voy a grabar a ir? ¿Cáritas suaves? ¿Verdad que sí, cáritas lecheras? ¡A comer! ¡Vamos, amigo! ¿Dónde te la miento? ¡Me grito para que esté tranquila! ¡Estás picada! ¡No, voluntad! ¡Muy bien, parceiro! ¡Tiene un buen lechazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A mí sí no me graba. ¡Lo graba él! ¡No graba él! ¿De grita con leche o blanquita? ¿Cómo la comes tú? ¡Eh! O sea, que te gusta su huella, ¿cómo va? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rámelas para aquí! ¡Gracias! ¿Y la siguiente para ti? ¡Eh! ¡Africa! ¡Ay, qué chica! ¡Ay, gana, mi tía! ¡Ah, ja, ja! No como... ¡Como la mía! ¡Sí, europea! ¡Europea! ¡Yo estoy indicando Nuevos Horizontes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y bien, le sorreí tos! ¡Ale, hija mía, a comerla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Sí! Me bajaron del tren porque no admiten viajeros a esperar el siguiente y alcanzar a la línea 4 que la cierran temprano. ¡Qué juicioso! ¡Qué juicioso! Bueno, llegamos. Es la 1 y media de la mañana. Ahora sí, nos vamos a hacer la mascarilla del pelo y a dormir. Así que nos vemos mañana en el siguiente vlogmask. ¡Gracias!